Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaniento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Gracias por ver el video